¿Qué es la carrera? Tengo novio, ya llevo 3 años con él. ¿Dentro del hielo? No, no, nada que ver. ¿Nada que ver? Sí, muy contenta. ¿Trabajando con Lucia Méndez, Policia y todas estas personas no salieron por los milagres ahí? ¿O qué les aprendiste a ellos? Híjole, muchas cosas. La verdad es que son gente con muchísima experiencia, me dieron muchos consejos. He tenido la fortuna de trabajar con gente con mucha trayectoria, con una gran experiencia. Juan Carlos Barreto, Bianca Marroquín, Agustín Arana, la verdad todos, fue un equipo increíble y todos me dieron muchos consejos.